Que no se apague tu fuego Que no se apague tu fuego No me callaré, no Yo te adoraré Hasta ver Fuego al ver Te adorar Te adoraré Hasta ver Te adoraré Hasta ver Te adoraré Hasta ver Tu fuego arde Te adoraré Te adoraré Hasta ver Tu fuego arde Te adoraré Te adoraré Te adoraré Solamente toma y 30 segundos Y dile al Señor Cuán importante Es para ti adorarlo Dile no desistiré En medio de la prueba No desistiré En medio del desierto Porque podrán cerrarme Las puertas Pero nunca podrán cerrarme la boca Y mientras pueda tener mi boca abierta Levantaré mi mejor alabanza A ti No desistiré No desistiré No desistiré Te adoraré No desistiré No desistiré No desistiré